El cariño que recibe este personaje es algo genial, es algo grandioso y poder representarlo aún mucho más Yo me considero un Chavo del Ocho, un Chavo del Ocho salteño, un Chavo del Ocho argentino me considero y lo hago con mucho respeto y humildad Cuando encontré este personaje, yo me di cuenta de que volví a la niñez y volví a revivir todo lo que yo viví, que no ha sido malo para mí Yo nunca le tuve ni odio ni temor a nadie por el tema de lo que me sucedió cuando fui niño Al contrario, les agradezco, porque ellos me hicieron ver la realidad de otra manera y hoy soy lo que soy gracias a ellos ¿Tampoco? ¿Tampoco? ¿Y la señorita también? ¿Y la señorita también? La gente se burlaba de mí por la condición de salud de mi mamá Acá en el barrio la conocieron muchísimo mi mamá porque es una persona esquizofrénica Yo estudiaba acá en la primaria y de la ventana yo veía hasta el frente de mi casa que mi mamá salía, gritaba, se desnudaba en la calle, le pegaba a la gente o gritaba y era un espectáculo para muchísima gente Yo venía a la hora de la salida acá en esta escuela a los niños que salían del mediodía compraba pan y mortadela, cortaba sanguchitos y les regalaba a los niños porque sabía que a esa hora salían con muchísimo hambre y venía con una bandejita y les regalaba Hago algo por otra persona porque creo que es el fin con el que vinimos al mundo servir uno para los otros, o sea, ser útil en la vida porque de qué sirve yo y abarcar todo y decir quiero todo para mí, quiero todo para mí, quiero plata, quiero dinero, quiero casas y cuando yo me muera no me voy a llevar ni lo que tengo puesto acá del chavo porque no me interesa a mí el dinero, no me interesa la fama me interesa poder llegar a la gente, al corazón y poder sumar amigos, sumar mucho más amigos solidarios y que juntos podamos mostrar los casos y las necesidades de la gente y ayudarnos entre todos Hice algo que le hubiera gustado hacer a Chespirito es estar en todos los hospitales y ayudar a los niños y es lo que hago, y es lo que quería hacer Chespirito y bueno, yo creo que es un legado y es algo que se ha dado la vida misma me ha llevado para este sector y me siento orgulloso y hay veces que sí tengo ganas de dejarlo, hay veces que no pero siempre que digo no voy a hacer nada siempre me llega algo que me incita si no es un llamado, si no es un niño que me pide un saludo o una ayuda y nunca le puedo decir que no un chavo es una pasión muy grande así que la llevo muy adentro con el corazón y la voy a hacer hasta que, bueno, Dios me diga basta y no hay necesidad o a a a a a a a a